Ya nos acompaña para mis amigos de Club Santa Bárbara, que también ya nos están acompañando y aquí iniciamos una cumbia, al compás del berrajo para iniciar hoy Vamos a dedicárselo a mi chamaco, el borrego triunfador, los petacas, Hermita Zaragoza Ya llegó la dulcerita, tú simón, oye El berrajo Como dice Mira que sabores Ya llegó el minito, el Fabián Jorge el ratoncito y las todas mienten Llegó mi canalito, el Oso Mi amigo César, Proyección Estrella La mano de Ciudad de C Soy muy dichoso Ven a cantar Llegó la Pintur Mafia Mi compadito, César y mi Madriner Pienso que soy muy dichoso Ven con el berrajo, sí señor Ven a cantar Ven a bailar Ven a bailar Bueno, se acompáñenme amigo Marcito Cumbia pa' gocer Berrajo Ya llegó mi niña, el Ceroncita para dondecito, sí señor Ya llegaron los superreyes Oye Como dice La organización tengo ganas de tomar Salsa simulada, lo que dice Me llevamos, soy Johnny Oye Mira que sabrosa Que suena sabrosa Que bonita coge ¡Ajá! 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 El Pachito de la Presidenta Es el Choco de los Fielos Vargas Ya sea con nosotros hoy ¡Primos locos! Ya llegaron, sí señor Yo digo Pienso que soy Para Claudia Dele Vito, Esteralta y Estima Y de la Argentina De la Patrona De la Gozal Villa Cacherra y Manolito Diablo París Sin una delincuencia organizada Pienso que soy muy dichoso Anita Pato, son 13 Con Vanita Pequeño Son Evel Con mi cumbia ¡Oye! ¡Oye! ¡Berraco! Estamos comenzando a bailar La pieza de la familia Sánchez Sensación Barraco ¡Oye! ¡Berraco! ¡Como dices! ¡Ven! La mano de Santa Junta Lucha en Camones y Miguel Bailemos mi cumbia Vale, un somero Azulita, mis Sororizaciones Borical y mi amigo Chavita ¡Oye! Que suena sabrosa ¡Sabrosa! Hoy nos acompañan Famosos tirantes Ya nos acompaña Sí, señor Mi canalito Saúl Paredes Señora Mayden Con este lanzal Yo digo Hoy mañana es siempre Toda la vida Que soy muy dichoso Ven a cantar Con amores del chico Norte de Pato del Perico Y cumbia No se lo vayan a fumar Se lanzan yo vivo Y eso que soy muy Producción es Anarquía Alba loca, alquinas, del signo, lupe, ciego Ven a gozar, moglico, mori Gustavo que ya es cheno ¡Cheno! ¡Baila! ¡Berraco! La organización audienes Mira como dicen El Camala Chocorron Bailemos Ya llegó Marquito Nietzsche Ya llegaron los petagas hoy Por cierto Mira que estamos Zapeditos El alto presente Pachitos de la 13 Suena más Que no quiero terminar Estamos comenzando a bailar ¡Cumbia! ¡Berraco! ¡Listos, guique, lavando, desilardes a hoy! ¡Mira que sabroso es! ¡Cumbia! Que voy contigo a bailar ¡Listos, guique, lavando, desilardes a hoy! 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 ¡La auténtica! Bienvenidos, Zen Estamos en el aire hoy ¡Listos, guique, lavando, desilardes a hoy!